Hola a todos, Cefa está haciendo una actividad del día de hoy de los shapes, las formas. Son palitos de chupete que están pintados y bueno, en un papel bond hacen la misma figura de los palitos, el mismo color, lo laminan y ya le ponen velcro y ellos lo van pegando y así aprenden las formas y el color también. Muy bien, Cefa. ¿Qué color es ese, Cefa? Orange. Orange, muy bien. Ponla, a ver, ya te ayuda. No tiene que estar perfecto, mi amor. Tú nomás tienes que colocarlo. Él es muy perfeccionista. Green, mami. Enfocalo. Green, green. Green, muy bien, Cefa, color green. Green. Good job, Cefa. Otro más, a ver. Y esto, ya vas a terminar. El square. El square. ¡Mamá, eso salió! Al volteado, corazón. El square. De color, el palito de color. ¿Qué color es, mi amor, este? Orange. Orange. ¿Y este qué color es? ¿Te acuerdas, mi amor? Fucsia. En inglés, fucsia. Bueno, no me lo sé todavía en inglés. ¿Qué es? ¡No! Sí, mi amor. Pon, mi amor, pon los palitos. Y a ti también. Y a ti también. Y a ti también. Y a ti también. Fuxia. 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 No pasa nada. Mami, square. Mami, square. Mami, square. Square. Good job, Sefe. Aplausos, Davidito. Aplausos. Square. Aplausos. Muy bien. Ya, mi amor, terminaste. Ahora dale. A ver, miren a Davidito aquí. Hola. Hola. Nami, hola. Di bye bye ahora. Bye bye. Bye bye, corta. Ya, mi amor, terminaste.